Según la Fundación Global Humanitaria, un think tank fundado por el exsecretario de la ONU, Kofi Annan, cada año el calentamiento global provoca la pérdida de 300 mil vidas humanas. Uno de los muchos frentes de este fenómeno, sin duda, el mayor desafío que ha enfrentado la humanidad. Vamos a Perú. El planeta continúa deteriorándose porque no se ha desarrollado una conciencia para preservarlo. Así lo señala el ingeniero industrial venezolano José David Altamiranda, presente en la capital peruana para un foro convocado por la Autoridad Nacional del Agua, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. Aún no se ha completado el desarrollo de la conciencia para la preservación del ambiente. Todavía hay emisiones, todavía hay contaminación. Esa cultura se va a ir desarrollando poco a poco. Sé que vamos haciendo el camino, pero todavía falta. La conmemoración la instituyó a las Naciones Unidas para producir una conciencia común entre los habitantes del mundo frente a los problemas medioambientales, la superpoblación y el incremento constante de la contaminación y el cambio climático, teniendo como alineamiento rectores el uso responsable de los recursos naturales y una educación ambiental. Los universitarios peruanos también expresan una actitud preocupante por recuperar la salud del planeta y cultivar la armonía con la naturaleza. La verdad es que es muy importante, porque si no en un futuro el planeta moriría. Yo digo que ya deberíamos tomar conciencia sí o sí, porque si nosotros de nuestra edad, 16 años, queremos ver a nuestros hijos en un futuro, no existiría. Tenemos que tomar conciencia de una vez. Sáenz precisa que en el caso peruano, la contaminación ambiental está ligada a la minería ilegal, la tal ilegal y los derrames petroleros, precisando que durante el 2017 en la Amazonía se deforestaron ilícitamente cerca de 145 mil hectáreas de bosques sin una visión técnica y un plan de reforestación. Asimismo, exhortó a velar la región amazónica, llamada también el pulmón de la tierra, que se distribuye por nueve países sudamericanos, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Perú y Venezuela. En ello agrega que el Estado y organizaciones no gubernamentales, entre otros entes, deben acentuar campañas de educación, inculcando a la población en general a realizar prácticas saludables para evitar la contaminación ambiental. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señaló el año pasado en Nairobi, Kenia, que si todos los países asumen el compromiso de mejorar la eficiencia del agua y energía entre un 60 y 80%, en construcción, agricultura, transporte e infraestructura hasta el 2050, abre un cambio saludable en la tierra. Con información de la Oficina Lima, Perú, Noticias Xinhua.